Dios no desistió de ti. La paz de Cristo, hermanos, los otros que me escuchan a esta hora, estamos empezando el programa Dios no desistió de ti. Aquí quien vos habla es el pastor André de Ruti. Soy pastor de la Iglesia de Asamblea de Dios en la ciudad de Valdemoro. Yo invito para que tú hagas una visita. Los cultos son los jueves a las 20 horas Estudio Bíblico y domingo por la mañana a las 11 de la mañana Escuela Bíblica Dominical y a las 12.30 el culto de la familia. Nos acompañen en esta programación y que Dios te bendiga mucho. Llegaré, aunque tropiece, aunque yo falle Tú me levantas y la historia sigue Tú no desistes de mí Yo no desisto de ti Tú eres mi principio Tú eres mi fin Tú no desistes de mí Yo no desisto de ti Satisfecho Nunca se sacia el ojo de ver, nem o oído de oír Diz Eclesiastes 1, verso 8 El hombre es extraordinario Gracias a los progresos que ha hecho en muchos ámbitos En el ámbito científico En el ámbito técnico En el ámbito médico En el ámbito de las ciencias Y de la tecnología Alcanzó en numerosos países un nivel de conforto inigualable Pero parece que esto no le satisfaça Y continúa su carrera desenfrenada Poniendo en peligro, a veces, todo lo que ha conseguido Dito de otro modo Quanto más se satisfaça el hombre Más insatisfecho se queda Sin embargo Hace más de dos mil años Alguien afirmó Poder satisfazelo totalmente Esta persona es Rezo Cristo El Hijo de Dios Un día Encontró una mujer Cerca de un pozo En la ciudad de Sicar Ella había ido a sacar El agua que necesitaba para su hogar Como hacía cada día Y Jesús le dijo Qualquer que beber de esta agua Volverá a tener sed Mas el que beber del agua que yo le dare No tendrá sed jamás Sinón que el agua que yo le dare Será en él una fuente de agua Que salte para la vida eterna San Juan capítulo 4 Versos 13 y 14 Jesús no hablaba No sentido literal Sinón no sentido figurado Y espiritual Su mensaje todavía Es actual Para o día de hoy Aún te sirve A todos los que están cansados Que no ha podido apagar Su sede espiritual Su sede de perdón Su sede de amor Su sede de paz A todos aquellos que buscan sentido A su vida O que tiene remordimientos de conciencia Jesús todavía Jesús todavía se presenta hoy Como el Salvador Como el amigo Como la esperanza Por la fe en Cristo Y en Él Y recibimos la seguridad del perdón de Dios El amor de Dios El amor de Dios El amor completo Absoluto Y eterno Así Con el corazón A fin satisfeito Podemos vivir En paz Y esperando al Señor Jesús le dijo Dios soy el pan de vida Y el que viene a mí Nunca tendrá hambre Y el que en mí crer No tendrá sede jamás El que cree en mí Tene vida eterna No hay nada mejor Que en tu presencia Señor ¿Quién podrá comparar Tu gracia y amor? Tu presencia Dios He podido sentir El más dulce amor Donde hay libertad Y no hay condenación Tu presencia Dios Santo Espíritu Ven hoy aquí Inunda Nos queremos Más de ti Tu gloria Dios Hoy anhelamos Ven Ven y lléname Con tu presencia Dios Tu presencia Dios No hay nada mejor Que en tu presencia Señor ¿Quién podrá comparar Tu gracia y amor? Tu presencia Tu presencia Tu presencia Dios He podido sentir El más dulce amor Donde hay libertad Y no hay condenación Y no hay condenación Tu presencia Ven y no hay condenación Santo Espíritu Santo Espíritu Ven hoy aquí Inunda Inunda Nos queremos Queremos Más de ti Tu gloria Dios Hoy anhelamos Ven y lléname Con tu presencia Dios La presencia De nuestro Dios En nuestra vida Es la cosa más importante Que debemos Nutrir Y proteger Quiero agradecer a Dios Por la vida del Pastor Juan Cano Que abrió esta puerta Para podermos estar Predicando la Palabra de Dios Y también invito a usted Que está nos escuchando Para que pueda Nos llamar O enviar un mensaje Si quiere que oramos Al final del programa El teléfono es 601-122-974 Repito 601-122-974 Y dando secuencia A unos mensajes Conforme en otro programa Ministramos La presencia De Dios En nuestra vida Y hablamos De la vida De José Hoy vamos Estar Dando la segunda parte La presencia De Dios En nuestra vida Y hablando De la vida De David Es un fragmento Del libro Concerro de Oro Escrito Pelo Misionero Andrés De Ruti Este que Vos habla La presencia La presencia de Dios En nuestra vida Dijo así La palabra Do Señor Fue olvidado Por su propio Por su propio padre A la súplica De este hombre Pero la pregunta Que hago A vosotros Es Por que Que David Por que David Se conduzia Con prudencia En todos En todos los caminos De Dios Número uno Porque él Porque él siempre Consultaba A Dios Y obedecía Sus instrucciones Antes de tomar Qualquer decisión Como leemos Nuestes versos Que voy a leer Para vosotros Y David Consultó A Jehová Diziendo Irei Atacar A estos Filisteus Y Jehová Respondeu A David Vê Ataca Los Filisteus Y Libra Aquela Pero Los que Estavam Con Davi Le Dijeron E Aqui Que Nosotros Aqui Enjudá Estamos Com Miedo Quanto Mais Se Fuéramos Aquela Contra O resto De Los Filisteus Então Se Davi Volveu A consultar A Jehová E Jehová Lhe Respondeu E dijo Levanta Te Descende Aquela Por Jó Entregarei Em tus Manos A los Filisteus La Pergunta Clave Es Quando Tu Tienes Una Decisión Quando Tu Tienes Un Problema Quando Tu Tienes Un Conflito Tu Estás Em Angústia Tu Estás Com Problema Gordo A Quem Tu Consulta Qual Su Guia Quem Es Conselheiro Davi Consultava O Senhor E Seguia Las Instrucciones Do Senhor Por Isso Que Davi Era Bem Sucedido Em Todos Sus Assuntos Pero Não Era Solamente Isso Davi Dava Su Própria Vida Por Amor E Honra Ao Dios Israel Vemos Isso Em 1 Samuel Capítulo 17 Verso 45 Adelante Es La Famosa Passagem De Davi Goliat Então Se Dijo Davi Ao Filisteu Tu Espada E Lança E Rabalina Mas Yo Vengo A Ti En Nombre De Jehová De Luz De Resto O Dios De Esquadranes De Israel A Quem Tu Has Provocado Jehová Te Entregará Hoy En Mi Mano Y Yo Te Vencerei Y Te Cortarei La Cabeza Y Daré Hoy Los Cuerpos De Los Filisteus A Las A Ves Del Cielo Y Las Bestas De La Terra Y Toda La Terra Sabrá Que Hay Dios En Israel Y Sabrá Toda Esta Congregación Que Jehová No Salva Con Espada O Con Lança Porque Jehová Es La Batalla Ele Os Entregará En Nostras Manos No Sei Cuando Tu Enfrentas Rigantes Problemas En Su Vida En Quém Tu Pones Su Confianza Davi Era Bien Sucedido En Todos Sus Assuntos Porque Ele Confiava Em Dios Não Sei Se Tu Problema Hoje É Alguna Coisa De Enfermidade É Su Matrimónio Que Está Roto É Su Família Que Está Destroçada Se O Regante Que Fueira Ponga Su Confiança Em Dios Todo Poderoso Outra Coisa Que Podemos Ver Davi Que Davi Tenia Temor De Dios Dijo Assim La Palavra Do Senhor E Dijo A Sus Eu Honrido De Jeová Porque Dios Estenda Mi Mano Contra Ele Porque És Honrido De Jeová Assim Reprimiu Davi A Sus Hombres Com Palavras E Não Lhes Permitiu Que Levantasse Contra Saú E Saú Salindo De La Cueva Seguiu Su Camino Davi Entendia Que Aún Que Saú Perseguia Ele Dios Iba Proter Ele E Ele Não Iba Levantar A Mano Contra O Honrido Do Senhor Então Será Que Deus Não Está Hablando Contigo Hoje Tu Deje De Hablar Malo De Las Personas Deje De Hablar Malo De Su Pastor De La Iglesia Empece A Clamar A Dios Deje De Hablar Malo De Su País De Su Nación De Su Família Empece A Clamar A Dios Y Poner Todo Problema En La Mano Do Senhor Pero Também Davi Sabia A Quem Buscar E A Quem Clamar En Um Momento De Aflicción E Momento De Angústia Dijo Assim La Palavra Do Senhor Busquei A Reuvar E Ele Me Odiou E Me Livrou De Todos Mis Temores E Los Que Miraram A Ele Fueram Alumbrados E Sus Rostos Não Foram Avergonzado Este Pobre Clamou E Lhe 4 Verso 4 6 Também Escrito Por Davi No Momento De Angústia No Momento De Aflicción Tu Tene Que Clamar Ao Deus Que Tudo Puede Que Pode Te Sacar Desse Poço De Desesperación Que Pode Cambiar Su História Que Pode Cambiar Su Vida Davi Era Bem Sucedido Em Todos Os Assuntos Porque Ele Clamava O Deus Todo Poderoso Pero Também Não Era Solamente Isso Davi Sabia Que La Presencia Do Senhor Quitava El Temor E És O Verso Muy Conocido De Todos A Um Que Anda Invade De Sombra De Muerte Não Temerei Mal Alguno Por Que Porque Tu Estarás Comigo Tu Vara E Tu Cajado Me Infundirá Lento O Senhor Jesus É Aquele Que Pode Te Ajudar O Senhor Deus Todo Poderoso É Aquele Que Pode Estar Contigo Ele Venceu La Muerte Para Te Dar Vida E Vida Con Abundancia Davi Era Bem Sucedido Em Todos Os Assuntos E La Presencia Do Senhor Estava Con Davi Porque Davi Tenia Plazer Estar En La Presencia De Dios Dijo Davi Ao Senhor Yo Me Alegrei Con Los Que Me Dizia A La Casa De Jeová Iremos E Não Solamente Isso Mire La Frase De Davi Una Coisa Demandada Ao Senhor E Esta Buscarei Que Estegiou En La Casa De Jeová Todos Os Dias De Mi Vida Para Contemplar La Hermosura De Jeová E Para Inquiri En Su Templo Davi Amava Estar En La Casa De Dios Amava Estar En Os Atres Do Senhor Muitas De As Personas Hoy Por Qualquer Problema Por Qualquer Circunstância Deja De Congregar E La Palavra De Dios Abra Muy Bem Non De Congregar Porque Quando Congregamos Estamos Allí Juntos En Harmonia Juntos Allí En La Casa Do Senhor E O Senhor Envia La Bendición En Vida Eterna Para O Cuerpo De Cristo Que Está Reunido Alabando Su Nombre Pero Davi Era Bem Sucedido Em Todos Os Assuntos Porque Quando Davi Também Pecou Ele Se Arrependeu Deprisa Pediu De Volta La Dulce Presencia Do Santo Espírito De Dios Mira O que Dijo O Salmo 51 Donde Davi Rasga Su Coração E Clama A Deus Vivente Cria Em Mim Oh Dios Um Coração Límpio E Renueva Um Espírito Reto Dentro De Mim Não Me Etes Delante De Ti E Não Quites De Mi Tu Santo Espírito Volve Meu Gozo De Tu Salvação E Espírito Nobre Me Sustene Davi Sabia Davi Não Pediu Outra Vez O Reino Davi Não Pediu O Trono Davi Pediu Su Dulce Presença La Presença Do Espírito Santo Porque Sabemos Irmano Que Neste Mundo De Tenebras Neste Mundo Caótico Neste Mundo Onde As Cosas V La Presença De Dios No Lograremos Ir Adelante No Lograremos Hacer Las Cosas Que Dios Nos Propuso Para Realizar Tu Necessita De La Presencia Do Espírito Santo Tu Matrimonio Necessita La Presencia Do Espírito Santo Su Huga Necessita De La Presencia Do Espírito Santo Invite O Espírito Santo Está Ahora Mesmo En Su Vida En Su Huga En Su Matrimonio Sus Vida Pero Também Davi Porque Davi Se Encaminava Sempre Com Prudência Era Bem Sucedido Em Sus Assuntos E La Presencia Do Senhor Estava Com Davi Davi Era Um Adorador Por Excelência E Tenia Um Coração Agradecido Mira O Que Dijo Davi Bendice Alma Minha Reuvá Bendiga Todo Mi Ser Su Santo Nombre Bendice Alma Minha Reuvá E Não Ouvides Nen Segundo De Sus Benefício Porque É Ele Quem Perdona Todas Minhas Iniquidades E Que Sana Todas Tus Dolências E Que Resgata De Ódio Tu Vida E Que Te Corona De Favores E De Misericórdia E Que Sacia De Vento Boca De Modo Que Te Reuvenesca Como Águila Reuvá És O Que Hace Justicia E Direito A Todos Que Padece Violência Então Se Davi Sabia Lavar Davi Sabia Adorar A Deus Davi Sabia Tocar O Coração De Deus Seia Com Arpa Seia Com Voz Seia Com Su Vida Davi Não Solamente Hablava De Palavras Pero Também Saltava Bailava Na Presença Do Senhor Davi Anelava Estar Sempre Na Presença De Deus E Deus Tende Prazer Estar Com Personas Cujas Atitudes São Como La De Davi São Como La De José São Como La De Jesus Que Sempre Quere Estar Donde O Padre Está Eu Quero Estar Donde Meu Deus Está Então Se Por Isso Que Davi Foi Chamado Hombre Segundo Su Coração Coração De Deus Não Sei Se Tu Seguramente Não Poder Ser Um Rei E Uma Reina Por isso Que Devemos Estar Agora Com Coração Abierto Para Mensagem Aberto Para La Palavra De Deus Abierto Para La Presença Do Espírito Santo Porque Aqui Mientras Estamos Nesta Terra Nesta Vida Cristiana Tenemos Que Matar Rigantes Ser O Rigante De La Depresión Ser O Rigante De La Angustia Ser O Rigante De La Soledad Ser O Rigante De La Enfermedad O Rigante Jesus Nos Lleva A Vitória Cristo Jesus Venceu O Nostro Último Inimigo A La Muerte De 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 Matar Rigante Tocar La Arpa Alabando A Dios Glorificando Su Santo Nombre Nos Diviano De Las Lanzas De Las Tentaciones Y Proseguindo Adorando A Dios Fiel Que Nos Libra Del Mal Yo Quero Orar Por Ti Que Dios Te Bendiga En Nombre De Jesús Yo Quero Orar Por Su Vida Dios Mio Dame Un Coração Como El Coração De Davi Un Coração Que Era Valente Contra Inimigo Pero Dulce En Su Presencia Un Coração Que Poderia Estar Recebendo Las Instrucciones Do Senhor Pero Un Coração Que Poderia Estar Compartindo Liderazgo Com Outras Pessonas Un Coração Humilde Que Sabia Estar Em Submissão A Saúl Pero Un Coração Também De Liderazgo Que Poderia Também Governar Israel Un Coração Que Confiava En Deus En Qualquer Circunstância Se Adelante Del Peligro Se Adelante Del Rigante Dios Ajuda Nos Senhor A Tener Coração Como Coração De Davi Pero Ajuda Nos Também Senhor A Tener Coração Que És Um Coração Que Adora Que Alaba O Senhor Em Toda La Circunstância E Reconozca Cada Detalhe Se Que Tu Hace Em Nostra Vida Bendiga Senhor Tu Santo Nombro Em Nostra Vida Graças Senhor Por Oportunidade De Vivir Graças Senhor Por Oportunidade De Expressar Su Amor Que Nostra Vida Ceia Senhor Um Reflegio De Su Glória Senhor Que A Um Quando Davi Pecou Porque Não Há Homem Que Não Peque Ele Rapidamente Senhor Volveu-se A Ti Então Senhor Que Nós Podamos Reconocer Nostros Errores E Nos Arrepender De Verdade E Pedir Perdão Usa Nos Senhor Como Instrumento De Tupaz E Nunca Parte De Nos Outro Senhor Amém Que Dios Te Bendiga Mucho Y Hago La Invitación Para Ti Tu Que Está En Madrid Y No Tiene Iglesia Para Congregar Te Invito Para Estar Adi En La Cidade Valdemoro Cádiz Real Número 15 Las Assembleias de Valdemoro Nostros Cultos Es Jueves A Las 20 Horas Estudio Bíblico Domingo A 11 De La Escola Bíblica Dominical A 12 30 Nostro Culto De Alabanza Adoración Si Queres Me Enviar Un Mensaje Nostro Teléfono Es 601 122 974 601 122 974 Y No Ouvides Dios No Desistió De Ti Que Dios Te Bendiga Amén Aunque Pase Por El Fuego No Me Quemaré Si Tú Estás Conmigo